Entre baile y canto, los simpatizantes del Congreso Nacional Africano, o CNA, se reunieron en Johannesburgo en el último mitín antes de las elecciones. Más de 90.000 personas se hicieron presentes allí para demostrar su apoyo al partido. Me encanta el Congreso Nacional Africano, por eso tuve que venir. Siempre había querido votar por ellos, porque he visto cómo ha ayudado a la gente y puedo ver cómo a mucha gente le encanta. Así que, ¿por qué no venir y apoyar? No debería venir y apoyarlo. El CNA mantiene la mayoría electoral desde 1994, cuando Nelson Mandela lo llevó a la victoria y acabó con el gobierno liderado por la minoría blanca sudafricana. Sin embargo, varias encuestas han posicionado el apoyo al partido por debajo del 50%, planteando la posibilidad de que éste pierda la mayoría representativa en la Asamblea Nacional. Y aunque el apoyo al partido es grande, sus seguidores han sido críticos del mismo debido a la crisis que ha azotado el país. Queremos que lleguen oportunidades de empleo y básicamente un cambio general en todos los aspectos. Desde 1994 hemos estado votando y votando, pero vemos muy poco progreso como pueblo. Solo unos pocos especiales parecen beneficiarse. Desde 1994 hemos estado votando y votando y votando, pero hemos estado votando. Otros partidos, como Luchadores por la Libertad Económica o Alianza Democrática, popular entre los sudafricanos blancos, han comenzado a ganar terreno en algunas zonas del país. Estos cambios en el electorado muestran grietas en la hegemonía del partido gobernante, amenazado por el creciente descontento de la población, por el desempleo en alza y la inseguridad rampante.